¿Qué tal amigos de Perú y de todo el mundo? Mi nombre es Roberto Wong, periodista peruano, y quiero recomendarles venir al corazón de la Amazonía, a Sachamama Eco Lodge, en Ucayali, en Pucalpa, un lugar donde usted vivirá una experiencia inolvidable gracias a la medicina tradicional indígena, a los viajes de ayahuasca. Ceremonias controladas por maestros ancestrales, que le dará una seguridad para que usted tenga un viaje hacia lo más profundo del espíritu, para tener una vida plena, llena de paz y armonía, y siempre en armonía con la naturaleza. Ya lo sabe, gracias al operador Amazon World, www.amazonworldperu.com gracias por ver el video. Si te permite contains la ley, llegando a ustedes, quizás a la ley que dice la ley, y si te permitekhiar esa ley, ¡Gracias!